Hola, muy buenas a todos, aquí está el 2.0 comenzando en la guía del castillo, que debería haber hecho ya hace un montón de tiempo, pero por debajo no la hice, así que allá vamos, he de decir que he mejorado mucho y he servido de poneros lo más fácil y he hecho esto para vosotros y ¡BOOM! Ahí tenéis esos planos que los dejaré en la descripción y ayudarán creo yo, así que sin más reábulos vamos allá, he hecho media parte para agilizar ya la tarea, porque no creo que sea tan difícil, además con los planos y todo, como es asimétrico he dejado esto aquí, así que contamos 1, 2, 3, 4, 5. Como son 5, ahí ya está, son 5 que hay, y si ahora os fijáis, hay, aquí hay 6 eh, hay 6, no hay más que 6, si ahora os fijáis hay 5, 1, 5, porque hay 11, eso es asimétrico, que es lo que tiene que ser. Bueno, bueno, allá vamos, ahora tiene que ser 14 hacia allá, así que cámara rápida por favor, que no hay que quedar de tal forma que haya 15, porque 14 más esta que ya estaba colocada son 15 a lo largo, ¿vale? Ya está, ahora son 4 hacia allá, y son, eh, a lo largo son 9, porque aquí como ya hay 1 hay que poner 8. Ahora hay que finalizar el marco, perdonad si me cuesta hablar, pero si tengo una boca hinchada por una reacción alerta, y escribí un poco más. Vale, y ahora son 7, pero como ya tenemos este, hay que ponerse los 6. ¿Veis? Creo que es aquí, no, a ver. No, 1 menos. Vale, ya lo tenemos, ahora lo que se tiene que hacer es, y un alto hacia allá, así que allá vamos, cámara rápida. Vale, ya está, y ahora de alto, esto de alto son 10, pero como ya tenemos 1, 10 menos 1, 9, o sea que ahora hay que poner 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que es normal, a ver, 5, 6, faltan 3. Vale, como es solo llenarlo hasta arriba, voy a pasar el vídeo, y ya sabéis, es simplemente lo que ya tenemos hecho, levantarlo hasta el bloque número 10. Vale, ya he terminado, ya lo he elevado a 10, y ahora lo que se trata, lo que hay que hacer ahora, es simplemente poner, perdón, simplemente 2 aquí en cada lado. O sea, no, 2, así, quiero decir 2 por arriba, eh. Todo esto hacia allá, ¿vale? Así que cámara rápida, por favor. Vale, una vez ya está hecho eso, ahora ya se puede utilizar, o sea, poner aquí piedra hasta llevarlo al otro lado, ¿vale? Piedra, 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 aquí también, todo, todo, todo de piedra, ¿vale? Todo, esto sería la parte rosa del plano, ¿vale? Sería parte de la parte rosa del plano, sí. Vale, vale, ya está, aquí hemos dicho que dejaríamos esto, pero esto luego lo completaríamos, ¿veis? Ya está quedando, ahora lo que hay que hacer, es simplemente, como voy a, eh, igualar esta parte de aquí, vamos a igualarla, Cámara rápida, por favor, vale, perdón, esto está de más, todo de aquí, me he equivocado, una de las dos lo tiene cualquiera, y esto de aquí está de más, perdón, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, vale, Eso también, esto de más, vale, ahora lo que vamos a hacer, es simplemente, vamos a cerrar todo esto, ¿vale? Todo, 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 ¿vale? Cámara rápida, por favor. Vale, una vez ya está todo cerrado, ya lo que ya podéis ver, que está solo cerrado, como esto de aquí también sobra, ya está todo cerrado, ahora ya simplemente, lo que, a ver, lo que me queda para hacer, es, nada, eh, darle forma de castillo a la parte de aquí arriba, por lo que hay que hacer esto, de aquí, simplemente, es, hacer, eh, los, ay, me he caído, lo que vienen a ser los cuadrados estos, ¿veis? Esto, así que, eh, voy a poner cámara rápida para que veáis lo que voy a hacer, ¿vale? Un momento, vale, ya está, simplemente le he dado doble cubierta, para poder poner, ya esto, que como veis, aquí tocaría, tocaría uno, y aquí tocaría, pum, pum, y aquí tocaría, vaya, pum, 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 y así hasta llenarlo, así que voy a poner cámara rápida. Vale, como veis, ya está, me he dejado esto de aquí, que lo pongo ahora mismo, que es un segundo, no tardo nada en poner esto, y, veis que el castillo ya empieza a tomar forma, ¿verdad? Y esto en cuanto, en nada, en menos de 10 minutos. Ahora, os voy a explicar, para que no quede tan, tan pequeño este camino, yo, en vez de poner, como he hecho ahí, otro aquí, pues lo pongo por afuera, tan sencillo como eso, que tampoco queda mal, ¿eh? Ya os lo digo. Si no descargaros el castillo y veréis como queda, el castillo lo tenéis en mi canal, ir a mi canal y buscarlo. Es uno de mis primeros vídeos, si tengo pocos. ¡Ah! En serio, me va fatal, ¿eh? La boca hinchada. Bueno, ya está, esto sería blanco, nada, nada, y aquí habría un cuadrado. Vale, voy a hacer lo mismo, cámara rápida, y ahora, ahora termino. Vale, no quiero, uy, error mío. Eh, iba a decir que no quiero llenarlo de todo esto, porque tiene que haber un espacio para el torreón, que ahora lo voy a construir. Como veis, eso ya está prácticamente terminado, lo único que queda es poner estas baldositas y las vallas, que no voy a hacer la cámara rápida, que es muy fácil, es poner vallas y baldosas, nada más. Así que, cámara rápida. ¡Ah! Otro dato, otro dato, solo hay que poner una baldosa, para así poder subir aquí con facilidad. Si pones dos, o si pones dos no queda bien, y si no pones no puedes subir con facilidad. ¿Lo ves? Tienes que saltar. Así que, cámara rápida. Bueno, mejor dicho, eh, mejor lo hago, y, y, paro, paro el vídeo, y ya lo vuelvo a empezar cuando esté terminado. Bueno, como veis, ya está, ya ha llenado todo de baldosas, he puesto las vallas, y ya está. Así que, ya podemos comenzar a construir un torreón, que es muy fácil, además tenéis dos planos, y sería, eh, algo como esto, ¿vale? Eh, lo primero de todo, es poner aquí esto. Se, empezaría, desde, empecemos desde este lado siempre, ¿vale? Desde una pared, punta. Así que, tenemos este, uno, dos, tres. Tiene que haber cuatro. Uno, dos, tres. Tiene que haber cuatro, ¿vale? Y ya podemos continuar. Y ahora, ahora que tenemos esta punta, sería nueve. Pero como ya tenemos uno, ocho, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y como ya tenemos este, es lo mismo, ¿vale? Tres. Uno, dos, tres. Y lo mismo aquí, uno, dos, tres. Ahora otra vez ocho. Ahora otra vez tres. Tres. Ocho. Tres. Tres. Y ocho por ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y con este, hace ocho. Y ya está. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora hay que elevar esto a una altura de doce. Pero como ya tenemos uno, lo elevamos a una altura de once. O sea, quiero decir, es doce, pero solo hay que poner once bloques. Así que, paro la cámara un momento. Y ahora vengo. Vale, ya está llena. Y ahora os voy a decir, por si alguien no lo ha entendido, que desde aquí hasta aquí hay doce. ¿Vale? Muy bien. Una vez hecho eso, ahora lo que hay que hacer es, en las extremidades, o sea, en la... En la, en donde están los, las puntas no, solo aquí. Poneis tres. Y yo ahora lo voy a hacer aquí completo en este. Tres. Así. Aquí sí. No tiene, no es muy complicado. Tres. 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 Que me he convertido un error. Vale. La verdad ha sido que lo he hecho en la capa doce y esto va en la capa tres. O sea, esto va. ¿Veis? Se pone esto aquí. Se pone esto. Y esto va ahí. Ahora sí. Vale. lo voy a hacer un poquito a cámara rápida, así que, cámara rápida por favor, vale, vale, pregunta que va a salir si o si, y si no la explico, va a salir mucho, ¿qué hacer en este lado? Cuando entra en conflicto con esto, os digo, tiene prioridad la, la, el torreón, ¿vale? Tiene prioridad, por si tenéis que destruir algo, tranquilos, no pasa nada, destruirlo, que no va a pasar absolutamente nada, ¿veis? Ahora esto me incordia, esto también, y ahora yo lo destruyo, no pasa nada, ¿veis? Ya está, ya está, no pasa absolutamente nada, es importante que la torre esté bien construida por temas de estética, ¿vale? Pero la torre tiene prioridad absoluta, y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Para empezar, vamos a llenar esto, o sea, esto, esto de aquí, cámara rápida para las otras, por favor, vale, ya está, y ahora lo que hay que hacer es tan fácil como este, ahora aquí hay este, por lo que, uno, uno, dos, uno, dos, tres, y una, acá, ir añadiendo, ahora cuatro, y ahora cinco, y veréis que encaja perfectamente, ¿vale? Cámara rápida, por favor. Vale, ahora una vez hecho esto, ¿veis? Queda un poco raro, pero tranquilo, sin forma aparte, ahora simplemente a los bordes, eleváis tres, ya está, a las puntas, en todos los bordes, eleváis tres, ¿vale? Así que, ahora, pauso, y una vez esté hecho, ya comienza. Vale, como veis, ya está terminado, ya lo he llenado todo, es que ya empieza a tomar forma de torre, pero lo que hay que hacer ahora, aunque parezca raro, es, eh, solo en estos lados, en las, en esto de aquí, no, en las espirales, que veo en las espirales, que no sé cómo llamarlo, no, solo en esto, hay que llenarlo de tres hasta que se vea que está lleno, ¿vale? ¿Veis? Solo esto, ¿vale? Así que, cómo la rápida, por favor. Vale, como veis, ya ha terminado, y ahora, lo que se ha de hacer, es, con estas baldositas, las colocamos, aquí, pero, aquí, ¿vale? Ahí. Así que, uy, perdón, he colocado dos, solo en la parte de abajo de este cuadrado, ¿veis? Así que, cámara rápida, por favor. Lo mejor de cámara rápida, ya sabéis, pauso y termino, eh, cuando termine, sí. Bueno, como veis, ya está todo embaldosado, y ahora, lo que se va a hacer, es, nada, simplemente, poner eso, los cuadraditos, ponemos aquí, aquí, ahí se lo quitamos, que se me ha ido, aquí, 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 saltamos dos, ahí, y bueno, cámara rápida, y así seguimos. Vale. Vale, y veis, ya está. Ahora, lo que se va a hacer, es, simplemente, colocar esto, esto de aquí, poner esto, esto se me ha ido, simplemente, poner, los, las vallas, para no caer, nos vamos, las colocamos todas, y en cuanto estén todas colocadas, de por concluida, bueno, no, casi por concluida, este primer episodio, de guía para construir un castillo. Ahí, a ver, yo creo que ya estoy terminando, y ya está. ¿Veis? Ya está, ya está hecho, como veis, entonces, porque digo, siempre hay que dar prioridad, y luego, si ya, ya se puede, y ya, hacerlo, ¿ves? Ahora ya hay dos, entonces, ahora podemos poner esto aquí, y, incluso, puede ser que quedara bien, ¿ves? Se pone eso ahí, eso ahí, eso ahí, y mira, aquí podemos poner, aunque no tenga mucho sentido, se pone, no pasa nada. Vale. Ahora, vamos a completar esto de aquí, ¿ves? Falta. Lo completamos. Cámara rápida, por favor. Vale, y lo único que falta aquí, es, el suelo, que lo vamos a completar también ahora. Lo completamos, que no cuesta nada, voy a poner cámara rápida, un segundo, y, ¡prim! Vale, ¿veis? Ya está, ahora lo que queda es, es el mismo de ahí, que se empieza a las cuatro alturas, mira, uno, dos, tres, cuatro, se empieza ahí, y se va para arriba, así, llenando todo, así que, allá vamos, y es simplemente hacer, una plia media, ¿ves? Así, cada vez, cada vez menos, ¿ves? Cada vez hacer, uno, yo, rápido, solo esta fila, y luego la de esta parte, ya las, las hago rápidamente. Así, así, a ver, lo que queda son dos, aquí lo mismo, aquí lo mismo, lo que queda es nada, aquí lo mismo, y aquí, dos, y ¿ves? Así es como queda. Bueno, voy a parar, y voy a hacer esto rápidamente. Vale, ¿ves? Ya está acabado, ahora solo queda, eh, colocar esto por aquí, son las callitas, solo quedan colocarlas, y, ya habrá concluido la primera, en, parte, de, la guía para crear el castillo. Estén tranquilos, porque, todas las partes las subiré al mismo día, para evitar, que no, que haiga el típico, vamos, lo de que me olvida es, de hacer la, la guía, y los deje tirados otra vez, que no os voy a dejar tirados. Esta vez la guía la acabo. Encima, de mejor calidad la otra. Así que, vale, vale, le voy a decir cargando todo, bien, bien, muy bien, muy bien, vale, ya está, esto aquí, esto aquí, esto aquí, vale, eso, ahí, 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 vamos a dejar esto así, por lo que, esto, lo cerramos, todo esto, lo cerramos, lo cerramos, lo cerramos, lo cerramos, cerramos, lo cerramos, 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 y, ya está, ya está, primera parte, ya se puede dar por concluida, porque ya, como veis, ya tiene, aspecto de castillo, y ya solo queda, aquí, de allí, que, lo haré, y bueno, eso, lo de dentro, que también tiene telita, eh, y bueno, caballos, hasta la próxima, espero que os haya gustado, likes, favoritos, y, no se muevan, sí, hasta luego.